El 10 de marzo, o sea 9 y 10 del próximo mes, el cuarto encuentro de pesca variada donde vamos a estar esperando a toda la gente de Reconquista y la Zona convocándonos y compartiendo este concurso entre amigos donde el costo de la inscripción va a tener un costo de 600 pesos para el trío embarcado donde va a incluir la cena entrega de premios por la bebida incluida en la misma cena y va a haber importantes premios, estamos dando alrededor de 120.000 pesos en premios dos embarcaciones, una al ganador del concurso, una a sorteo entre todos los participantes va a haber dos motos a sorteo, va a haber premiación hasta el puesto número 20 o sea vamos a estar clasificando hasta el puesto número 20 donde vamos a estar premiando a los pescadores y la modalidad de pesca variada se puede pescar con cualquier tipo de carnada menos lo que se va a no permitir es el uso de artificiales se va a poder elegir la carnada que ustedes deseen llevar para pescar en esta oportunidad y bueno van a tener que, como dijo Germán, cobrar la mayor cantidad de especies y el mayor puntaje entre las mismas la cantidad de especies son 14 y bueno se va a pescar el día sábado 10 de marzo de 13 a 18 horas o sea que vamos a estar largando a las 13 de la costanera de este Santa Pesina hasta las 18 horas y a la noche va a ser la cena entrega del premio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!